Bueno, aquí estamos de regreso, vamos a recibir al próximo caso de hoy y lo haremos pensando en esta cita del escritor francés Molière. Dice, cuando se quiere dar amor hay un riesgo, el de recibirlo. Bueno, pues veamos cómo se relaciona con el caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, traté, intenté, quise, hice todo lo que estaba en mi alcance, pero esta misión la abandono. Esto no es para mí. Esto es una cuestión de tiempo, de paciencia y sobre todo de querer hacerlo. Doctor Apolo, yo no nací para ser padre y esta decisión no tiene vuelta atrás. Yo no puedo elegir entre dos amores, no creo que sea justo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Lázaro, explícame tu demanda en contra de, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Yaxiza. Yaxiza. Mira, doctor, bueno, esto es muy fácil. Yo demando a mi esposa. Y lo que exiges también, ¿ok? Yo demando a mi esposa en el caso de que yo quiero quedar entre él, la custodia del niño de su padre. Porque yo siempre le expliqué a ella, de cuando volvimos de nuevo, de que yo no estoy para un niño. Pero lo sabían bien, ¿cómo se sabe? Me vuelve a loco, yo no estoy para ser padre. Doctor, no sabía muy bien. Pero tú estás hablando como si fuera un perrito. No, no, doctora. Como si fuera un gatico. No, doctora, no es eso. Es que no es eso. No es caso. No es él, es cualquiera. Yo no estoy en este momento para un niño. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Nosotros nos conocemos en Cuba. Desde que éramos niños, ¿saben? Yo desde que la oía a ella, a los 11 años, fue una cosa que me impactó. Y, ¿saben? Antes de empezar una relación, yo me escapaba de la escuela, iba a verla a ella. Yo y ella estudiábamos en escuelas diferentes. Y yo con 11 años cogí una guagua, para ir a donde estaba ella, para verla. Me asumiría mis clases, mis padres me caían a dos, pero aquello fue un infierno, hasta que empezamos. O sea, que eras un niño precoz y enamorado a los 11 años. Sí, correctamente. Y atrevido. Así es. Ok. Empiezo, ¿saben? A los 16 años, yo por suerte entro a una academia de deporte en Cuba, y mis padres nunca me dijeron que yo venía para este país. Ok. Cuando me lo dicen, ya me quedaban dos días. Y cuando yo vengo para este país, es cuando yo salgo de pase de la escuela. No pude decirle a ella que yo venía para acá. A cabo del tiempo, a los 9 años, ella llega aquí. Ok. Con el personaje, ese padre, el niño que tiene. Saltaste una parte de la historia para que yo entienda. Ella llega de Cuba, a los 9 años de tú estar aquí. Correctamente. Con el padre y su hijo. O sea, ella nunca supe que yo estaba aquí. Un momento, ¿cómo se reencuentran ustedes? ¿Y en qué momento deciden volver a renovar la relación? ¿Y cómo se casan? Sabiendo tú que ella tiene un hijo y a ti no le gusta lo mismo. Yo siempre se lo dije a ella. Cuando ella llega a este país, ella viene con problemas con su relación. Esto hace como 9 meses, nosotros nos casamos. Pero cuando nosotros empezamos, ella por Facebook me manda una solicitud. Entonces yo le explico a ella de que yo no soporto a los niños, de que a mí no me gustan los niños. Pero lo ibas a intentar. Pero le dije, bueno. Pero dijiste que lo ibas a intentar. Vamos a intentarlo. Porque ella piensa que por la riña que yo tengo con el padre, es que yo no quería el niño. Claro que es por eso. Pero mira, si ella fuera a una buena madre, ella no le dejara el niño a mi madre 3 y 4 días a la semana. Pero lo ha dado por ti, porque tú quieres salir y no quieres salir con el niño. Aquí el problema es que no solamente, a ti no te gustan los niños, es que a ella tampoco le están gustando los niños tanto, porque le dejas el niño a tu mamá, que no es la abuela, que no es la abuela, le dejas al niño 3 y 4 veces a la semana. Ahí está, correctamente. Incluso a esa doctora se lo digo. Pero lo hago por ti, lo hago por ti. Yo lo hago por ti. Lo quiere. El padre queda al niño, le manda mantención, y lo va a bailar dos veces al mes. Pero ¿qué pasa? Porque el padre es músico, no puede, ¿qué haces con el niño? Ya veis que no importa si el músico que lo muestra en la orquesta. Claro, claro. ¿Que lo pongan a tocar maracas o algo? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hablar así de esa manera? ¿Por qué tienes que hablar así de esa manera? ¿Y yo lo hago por ti? ¿Yo dejo al niño que lo hago por ti? Ya yo lo he intentado emocionado. No, yo lo he dejado por ti. Yo lo he dejado por ti. No, doctora. Entonces, tú has venido aquí a exigirle a tu esposa que le den la custodia al padre. Que le den la custodia física del niño al padre. Si era el músico y se ve que él no puede cuidarlo, que se lo vea a la mujer. No va a dejar a esa mujer. ¿Pero qué pasa, doctora? ¿Qué pasa? La mujer no tiene que cuidar al niño. De mismo pueblo. Entonces, la mujer del padre es la íntima mía de ella. Final de cuenta, ¿no estás dispuesto a continuar tu relación con ese niño? Yo no quiero terminar mi relación. Yo a ella la amo con la vida. Yo lo que quiero es que ella le dé custodia al padre si ella se lo vea a mi mamá. Que no va a ser. Que no es la abuela. ¿Cuántas veces le dejas a tu mamá el niño? De tres a cuatro veces a la semana. ¿Qué edad tiene el niño? Cuatro años. Tiene cuatro años. ¿Y cómo se lleva contigo? Aparte de todo, ¿no? No, mi hijo, yo lo, ¿sabes? Yo no me voy a ir porque yo no le doy ni cariño ni nada. Porque no es mi hijo. ¿No sientes nada por él? No, no. ¿Para qué te voy a decir mentira si no sientes nada? Pero es el hijo del amor de tu vida. Ok, doctora. Lo parió ella. Estuvo entre sus entrañas. Doctora, yo siempre se lo dije. Yo no voy a ser propuesta de padre porque él tiene un padre. Y eso a mí no me corresponde. Cuando yo tenga los míos, yo lo hago el mío. Pero, ah, ok. Pero dijiste que ibas a hacer el intento. ¿Y ya lo ha hecho son nueve meses? No, no ha hecho ningún hijo. O sea, que para él no siguen valen solamente si salen de él. Claro. No importa la mujer que los lleve. Yo voy a crear cuerpo para que me saquen los ojos. No, yo no quiero chiquito. No, yo no te lo paso. Perfecto. No, no. Ya te entiendo. Perfecto. No hable a él. Pero tiene un padre. No, hable a él. No, hable a él. Jack Sisa. No, no, hable a los padres. Jack Sisa. Bueno, a ver, Jack Sisa. ¿Qué edad tienes? Tengo 23. 23 años. ¿Y este niño es tu único hijo? Sí. El niño. Ok. El niño, sí, el niño. Mi niño. No, y tú tienes un padre. Ok. ¿Cómo respondes a la demanda? Hace los padres. Que te hace tu marido Lázaro. Ok, mire. Nosotros nos conocimos hace varios años, con 11 años en Cuba. Toda esa parte me la sé. Ok. Si hay algo diferente. Yo a él lo amo, yo a él lo adoro. Pero mi hijo es mi hijo, yo no se lo voy a dejar al padre. ¿Cómo yo no voy a dejar al niño padre en ese momento? No, no puedo dejárselo. ¿Y te vas a ir a fiesta conmigo? ¡Dárselo al padre! Pero lo hago, lo hago porque es por ti, lo hago por ti. Porque tú me dices, vamos acá, pero no traes al niño. ¿Y qué voy a hacer yo? Doctor, a una madre anda con el niño. ¿A quién se lo voy a dejar? Yo no tengo familia aquí. Se lo tengo que dejar a la mamá de él. Se lo dejo a una vivicina y yo se lo dejo a una vivicina para que él salga solo conmigo. ¿Qué yo? Es conmigo, que lo pague el padre. No, pero no, si quisieras salir sola eres tú. ¿Qué? Porque yo no tengo odio a ti. Jack Cisa. No, olvídate de eso. Después que él se fue de Cuba, ¿cómo fue que tuviste un hijo? Porque estaba jovencita. Sí, no, después que... Yo no supe nunca que él vino para acá. Yo no sabía que él estaba aquí. Ok. Entonces yo, después de un tiempecito yo me casé otra vez. Me casé con 18 años y tuve a niños. ¿Ése fue el Rodea, como yo el Rodea? No es ningún error. Mi hijo no es un error. Mi hijo no es un error. Te equivocaste. Mi hijo no es un error. Mi hijo no es ningún error. Te vas conmigo, siempre te lo oí. No es ningún error. Si te vas conmigo, te lo voy a llamar. No, pero tú lo aceptaste cuando... A ver, yo no voy a ir a mi amor. Ok. ¡No aceptaste cuando nosotros nos casamos! Yo no voy a ir a mi amor. No aceptaste y tienes que aceptarlo. Pues víate de eso. Tienes que aceptarlo y no te voy a dejar. No, víate de eso. Yo tampoco quiero dejarte, pero vamos a... ¿Vamos a aceptar qué cosa? Tienes que aceptar a mi hijo. Si él tiene padres... No, te para ahora eres tú. Él tiene padre ahora eres tú. Él tiene padre ahora eres tú. Ahora, cuando lo dice, a demandar el padre. Y cuando regresemos, continuaremos hablando de este tema que es muy interesante porque yo me pongo a pensar, realmente estas parejas jovencitas, ¿quieren a estos niños o los tienen antes de tiempo y después no saben qué hacer con ellos? Paren para no reventarse. Lo exploramos después de este corto receso. No se vayan. ¡No quiero ir contigo arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos, mamá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para que yo me cuide que no es mi nieto. Porque yo no me voy a ir. Ya yo termine con ese paquete. El niño se siente rechazado por todo el niño. Por el padre, por el padrastro, por la madre. ¿Eres un niño proqueadano? ¡Mal! Problemático Escoge Tu hijo o tu marido Tan sencillo como eso Lázaro y Yaxiza llevan nueve meses de matrimonio Y casado De casados Entonces él ha venido aquí hoy a caso cerrado A demandarla a ella y a exigirle Que ella le dé la custodia física Del niño al padre Biológico Que ahora está unido Con la mejor amiga de ella Y ese es el caso Que vemos aquí Entonces oye doctora porque no se lo deja al padre